Nadie se puede figurar Las cosas que a mí me pasan Con la hija del zapatero Que vive enfrente de mi casa Y como ella sabe que yo la camelo Si le chupiro con llamar zapatero El día que yo me entere Me dijo, muy enfadado Que te metes con la niña Hazte cuenta que has parmao Pero a mí me han dicho que eso no es verdad Que lo que camela ya es verla a casa Y como, que como las quiero No sé qué pensar Si ponerme triste o ponerme a cantar De pronto digo Vengan zapatero, su abuela y su tía Y me gustó calpita y conguriría Me tiene más asustado Que el ratón cuando va el gato Por calle me quiso dar Que con la olpa del zapato Y estaba esperando de verla pasar Y salió su pared como un huracán Y de pronto yo me dije Pa' qué voy a correr tanto Si tarde o temprano estaré Remendando los zapatos Al verme tranquilo se volvió pa' atrás Y por lo imagínense me puse a cantar Yo, yo soy más valiente Que todo el mundo entero Viva la alegría Vengan zapatero Su abuela y su tía Y Marco tocante y conguriría La que así que yo camelo La tengo dentro del saco Que me importa el zapatero La tengo dentro del saco Que me importa el zapatero El zapatero, ay zapatero Guarda tu niña que me la llevo Guarda tu niña que me la llevo Guarda tu niña que me la llevo Guarda tu nena La tengo dentro del saco